Y también para todos los enamorados traemos en esta bonita noche, vamos a entregarle De los temas que llegaron para quedarse se llama Te Amo, avanzamos Banda de Ríos con la Chirina Viejo Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te Amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te Amo Y la de Sonora 7, 3, Río Y nos vamos hasta el rancho No, quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Te Amo, te Amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te Amo Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te Amo Ay, chiquito ¡Vamos!